Por fin las vacaciones son a nuestro modo Es momento de gozar Y cada día juntos, hoy y para siempre Con todos y en cualquier lugar La playa es el lugar, vamos todos juntos Es la celebración, somos todos para uno Más fuertes aún y uno para todos Todo es genial Todos juntos a gozar El verano va a comenzar El rock and roll se escucha ya Siente el ritmo del tambor Habla bajo el sol, vibración Hasta ahora pesada misión Todos para uno son Hay que gozar A gozar A gozar Noches de verano Somos más cercanos Que el destino lo ordenó Apenas comenzamos Únete a la fiesta La mereces como yo La playa es el lugar, vamos todos juntos Es la celebración, somos todos para uno Más fuertes aún y uno para todos Todo es genial Todos juntos a gozar El verano va a comenzar El rock and roll se escucha ya Siente el ritmo del tambor Habla bajo el sol, vibración Acabo la pesada misión Todos para uno son Todos para uno son Hay que gozar A gozar Todos a saltar Todos a moverse Hay que comenzar Y nunca detenerse No es sobre el futuro Ni lo que queda atrás Es cada día hacer durar Más y más y más Agua y sol Es increíble A gozar Todos juntos vamos ya El verano aquí en verdad comenzó La última vez que eso ha sido a suceder Esta fiesta no puedes perder Hey Estos pasos deben ver Hey Hey Esto deben aprender Oh Hoy Aquí La fiesta empieza ¡Saa! Hay que zambushirnos Todos juntos a gozar El verano va a comenzar El rock and roll se escucha ya Siente el ritmo del tambor Habla bajo el sol, diversión Acabo la pesada misión Todos juntos a bailar Todos para una sol, todos juntos a gozar Todos para una sol, todos juntos a gozar El rock and roll va a comenzar Siente el ritmo del tambor Habla bajo el sol, diversión Acabo la pesada transmisión Todos juntos a gozar Todos juntos a bailar Esto nunca va a acabar La fiesta va a durar A gozar, a gozar El rock and roll En saber Hell